Maléfica regresa a las pantallas del cine y no queremos que te pierdas ningún detalle sobre esta nueva entrega. Soy Johanna Mata y te invito a que me acompañes a conocer más de esta película en Primicia Break. Maléfica fue una de las primeras versiones en acción real de los clásicos animados de Disney. En 2014 se presentó una versión centrada en la villana de la Bella Durmiente, protagonizada por Angelina Jolie. Aunque se intentó azucarar la historia de la villana, malvada es malvada. Y eso parece mostrarse en la secuela que ya está en cartelera y trae a Jolie de vuelta el ruedo con un elenco en el que también destacan Michelle Pfeiffer y Elle Fanning. Tú todavía no me conoces. El film fue dirigido por Joaquín Ronin y debutó con muy buenos números en la cartelera estadounidense, dando la batalla al mismísimo Joker. Maléfica Maestra del Mal se estrenó a mediados de octubre y aunque obtuvo muy buenas críticas, hay quienes cuestionan los efectos visuales. Si deseas conocer más información de entretenimiento, visita primicia.com.be y será hasta una próxima entrega de Primicia Break.